¿Y eso qué ha sido? El crack, conocido mundialmente Mi sonido es conocido en los siete continentes El crack, la pipa más crujiente Mi sonido es conocido por toda la gente ¿Por qué? Porque soy la más crujiente Mi sonido es conocido en los siete continentes El crack, la pipa más crujiente ¿Qué crack? Solo pasa con pipa, se De Grefusa